Siempre cada año hay una película nominada a los Oscars que yo simplemente odio, que no puedo soportar, no, ándate, ándate, no, ándate, afortunadamente esta, no es una de esas Django Unchained o Django sin cadenas como le dicen por aquí, así que Django Unchained es la nueva película de Quentin Tarantino Ya solo diciendo eso ya deberías estar increíblemente emocionado por esta película, si no, dame 4 minutos Django Unchained es una de las mejores películas del 2012, empezando por la dirección, Quentin Tarantino es un maestro detrás de la cámara No hay nadie que se le compare ni se parezca a él en su estilo para nada y eso es algo bueno El tipo simplemente sabe cómo hacer una buena película y no solo eso ya que también el tipo escribe sus propias películas y no le tiene miedo a nada Va a usar todas las groserías que quiera, va a poner toda la violencia que quiera estilizada o no, ya que la violencia con Quentin Tarantino es inigualable Desde los litros y litros de sangre en Kill Bill hasta los disparos en Django Unchained, precioso Porque por muy estilizada y wow que sea, a veces es un poco difícil de mirar y no es solo sangre por sangre También le está poniendo homenaje a sus películas favoritas, lo hizo con Kill Bill, Bastardo Sin Gloria y lo está haciendo con esta Ahora con el Western Ahora como dice que el guión de Django es espectacular Yo diría el mejor guión que hemos tenido en todo el año, no solo por la historia que cuenta y cómo la cuenta Sino también por las memorables y memorables líneas que esta película tiene que voy a estar repitiendo Yo diría por los próximos 6 a 7 meses Ahora como estamos acostumbrados con Quentin Tarantino, esta es una historia de venganza Lo hizo con Kill Bill, lo hizo con Bastardo Sin Gloria y lo hace con esta Pero al igual que en Kill Bill, al igual que en Bastardo Sin Gloria y en esta Siempre encuentra un lado humano a sus historias Por muy violentas y wow que sean, como dije Siempre también hay un lado humano y un lado realista a sus películas Sobre todo en sus personajes y en cómo muestra al viejo oeste Que tal vez no es tan glamoroso como todos quisiéramos que fuera Tú le preguntas a alguien antes de ver esta película Oye, ¿te gustaría vivir en el viejo oeste? Sí, ¿por qué no? Le hace la misma pregunta a la misma persona después de ver esta película y probablemente te diga ¿Qué? ¡No! Ahora yendo a la actuación, todo está muy bien Pasando por Christopher Wall, Timmy Fox, Leonardo DiCaprio Que no fue nominado Lo que me llama mucho la atención Por primera vez, Narte Tiempo está interpretando un rol completamente distinto al que generalmente hace Generalmente es el protagonista que hace estas miradas y tiene un pasado oscuro Pero no, en esta película era gracioso, era divertido, era increíblemente malo No, no, no Sobre toda una escena que involucra sangre Y volviendo a los personajes, incluso hasta los malos te importan Desde Samuel L. Jackson, que es este viejo Pero que aún te importa porque está muy bien escrito Leonardo DiCaprio, por muy malo que sea, te importa porque está muy bien escrito El Cazarrecompensas, Cruise of Walls también te importa porque está muy bien escrito Y Jimmy Fox también te importa no solo porque todos están contra él, sino que porque su personaje está muy bien escrito Me preguntas cuál es tu personaje favorito en esta película y no podría decirte porque todos están muy bien escritos y me encantan Todo eso sin quitarle crédito a los actores para nada que también estaban excelentes Y ya pasan los aspectos más técnicos de esta película, la cinematografía está muy bien, el sonido está bien, el soundtrack es espectacular Y no solo las canciones compuestas por el New Morricone para esta película, sino también todo el soundtrack que escogió que Atalantino, que tengo entendido, está como escogido de su colección personal de música Sí El tipo tiene un variado y buen gusto en música Pasa desde el tema original de Yango hasta Rap ¿Qué? Pero el tipo lo hace como un campeón Y finalmente una de las muchas quejas que he escuchado sobre esta película es que es muy larga y tengo que estar completamente en desacuerdo con eso Es bastante larga, dura 2 horas 46 Pero estoy completamente en desacuerdo con eso Con esto de la película se me pasó como un rayo, es... Está bien Tal vez no se me han dado cuenta, pero... Me gustó... Yango Me gustó, Yango Me gustó Yango Probablemente ya se lo esperaban, pero le voy a dar a Yango Unchain un grande y gorro La verida de nuevo en cines Si Espero que esta película ya no tenga solo su curiosidad, sino también tenga su atención Como pregunta, ¿Cuál es tu película favorita de Quentin Tarantino? Y antes de todo lo que resta Les voy a decir que por favor visiten el Facebook de este canal Cosas, siempre posteo un montón de cosas Lo primero que se me viene a la mente, películas que estoy viendo Todas esas cosas y también es la forma más fácil de hablar con moi Porque no siempre puedo responder a los comentarios porque mi celular es estúpido Así que por favor pongan like en Facebook y se curarán del cáncer Los veré en dos días más, pero tenga la crítica antes del estreno de Hansel y Gretel, Cazadores de Brujas 3 D Y cortanegro Y cortanegro Y cortanegro Y cortanegro Y cortanegro